¡Suscríbete! 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 He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe ¿Qué no dejaría? Duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi querés, hasta mi propia vida ¡Eso! ¡Baila, baila, baila, mi morena Pero mueve la cintura Baila, baila, sandera Esta negra sí está dura Baila, baila, mi morena Pero mueve la cintura Mueve, mueve las caderas Báilalo con sabrosuras Seguiendo sopla tu favor Sienta las velas del amor Y dale rienda a la locidura Que se desvierte la ilusión Que vuele tu imaginación Bailando al ritmo de la vida Baila, baila, mi morena Pero mueve la cintura Baila, baila, sandera Esta negra sí está dura Baila, baila, mi morena Pero mueve la cintura Mueve, mueve las caderas Báilalo con sabrosuras Si la alegría viene y va Si lo mejor que se nos da Volándoselo lleva el viento Baila, baila, baila Ábrese duro corazón Deja que llegue la emoción Y báilalo con sentimiento Baila, baila, mi morena Pero mueve la cintura Baila, baila, sandera Esta negra sí está dura Baila, baila, mi morena Pero mueve la cintura Baila, mueve las caderas Baila con sabrosuras Todo en esta vida Tiene una salida, cariño No me sufras para nada Ábreme los cinco sentidos Déjate llevar por el ritmo Dale rienda, suelta la locura Y verás Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Siguiendo soplar tu favor, suelta las velas del amor y dale rienda a la locura Y se despierte la ilusión que huele en tu imaginación, bailando al ritmo de la vida Baila, baila, mi morenita, pero mueve la simila Baila, baila, esa mujer, mi espalera se está aburrida Baila, mi morenita, pero mueve la simila Mueve, mueve, las caderas, bailando con sabrosura Baila, baila, mi morenita, pero mueve la simila Baila, baila, esa mujer, mi espalera se está aburrida Baila, baila, mi morenita, pero mueve la simila Cada vez, mueve, las caderas, bailando con sabrosura Ahora, mira que tal, sí ¡Sí! 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 ¡Qué cosa tan linda, caramba tu pelo suelto! ¡Oh! ¡Abra tus cinco sentidos, báilalo con sentimiento! ¡Sí! 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 ¡Abra tus cinco sentidos, báilalo con sentimiento! ¡Abra tus cinco sentidos! ¡Sí! 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 ¡Abra tus cinco sentidos! En palabras simples y comunes no te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo En trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien El espacio donde me alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar En tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo puedo Si la vida la perdiera en un instante Que me lleve de ti para amar después de amarte No tengas miedo, ni dudas no estén Que tú serás mi mujer Mira mi pecho, lo dejo abierto Para que vivas en él Para que tranquilidad me tienes en tu espalda Para mi debilidad tan única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida y tú me hagas la luz El bien Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Que serán mis ilusiones, no lo puedo Y si la vida la perdiera en un instante Que me lleve de ti para amar después de amarte No tengas miedo, ni dudas no estén Que tú serás mi mujer Mira mi pecho, lo dejo abierto Para que vivas en él Para que vivas en él No tengas miedo, ni dudas no estén Que tú serás mi mujer Mira mi pecho, lo dejo abierto Para que vivas en él Para que vivas en él Una noche de lluvia en él Una noche de lluvia en la hora de verla Es siempre perfecto para conversar Para decirte lo que estás provocando Quiero robarte un beso y contarte mi amor Es tan corta la vida y tan largo el dolor Que el deseo de tener me está quemando Es que estoy cien por ciento enamorado Esclavo de tu piel Un roce de tus labios Que nunca me han besado Échale leña al fuego, candela Que quiero ser la llama en tu hoguera Échale leña al fuego, candela Y dame el cielo de tus caderas Échale leña al fuego, candela Y después haz de mí lo que quieras No dejes que el temor agaralco en tu piel Déjame regalar tu nuevo amanecer Y ven a hacer el sol Cada latido Gírate a mi pecho, abrázame con falsas Y ponme respacio y ábreme la puerta Que una vez cerró tu corazón muero ¿Por qué voy a borrarte con mis manos el ayer? Y amarte tarde y tanto No dejes que el amor Échale leña al fuego, candela Que quiero ser la llama en tu hoguera Échale leña al fuego, candela Y dame el cielo de tus caderas Échale leña al fuego, candela Déjame recorrerte entera Échale leña al fuego, candela Y después haz de mí lo que quieras Yo quiero oler en la hoguera De tus cabellos, candela Que se derraman sombra en mi pecho O al malanteal de tu entrega Échale leña al fuego, candela Échale leña al fuego, candela Échale leña al fuego, candela Que quiero bailar contigo la noche en toda Échale leña al fuego, candela 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 La fuerza que siempre me da Yo vivo por tu amor Que sigue alumbrando Dentro de mí ser lleno de pasión Yo vivo por tu amor Por tu amor Por tu amor En mis brazos hay refugio De la vida que se va ¿Por qué no volvernos loco? Sentir, vivir La noche poco a poco Si de pronto pierdo todo Y mi mundo llega al fin Me levantaré por ti Y lo haré todo de nuevo Porque sé que estarás junto a mí Yo vivo por tu amor Y seguiré luchando Con la fuerza que siempre me da Yo vivo por tu amor Que sigue alumbrando Dentro de mí ser lleno de pasión Yo vivo por tu amor 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 Nada me puede cambiar de color, nadie puede parar el reloj. Sigue tan vivo el latido de mi corazón. Yo vivo por tu amor y seguiré luchando por la fuerza que siempre me va. Que sigue tan vivo dentro de mi ser lleno de pasión. Yo vivo por tu amor y seguiré luchando por la fuerza que siempre me va. Que sigue tan vivo dentro de mi ser lleno de pasión. Yo vivo por tu amor y seguiré luchando Que sigue tan vivo dentro de mi ser lleno de pasión. Yo vivo por tu amor y seguiré luchando por la fuerza que siempre me va. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy feliz, mi corazón tiene nueva cuerda en su reloj ¡Suscríbete al canal! 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 Yo a mí te quiero Yo a mí te quiero Como diríamos en Veracruz Quiero mi cocón y bien Muchas gracias Pulsar, gracias Hay una voz misteriosa Que todo el tiempo me habla de ti No sé de dónde vendrá, a dónde se esconde Pero está cerca de mí Un millón de mariposas Revolutean los de mí Cuando los sueños se incumuran entre dientes Que me he enamorado de ti ¿Dónde se esconde los sueños que me hacen soñar? A veces no se me muera o vas a sopar ¿Dónde se esconde los sueños que quiero saber? Para preguntarte si quieres lo mismo también ¡Eh, oh! Si andan duendes por ahí ¡Eh, oh! Yo los voy a hacer salir ¡Eh, oh! Si andan duendes por ahí ¡Eh, oh! Yo los voy a hacer salir Después de la mera noche Los hombres no me dejan dormir ¡Eh, oh! Mueven mi cama y se van por la ventana Sin poderlos descubrir ¿Dónde se esconde los sueños que me hacen soñar? Tal vez te esconde los sueños que me hacen soñar? Tal vez te esconde los sueños que quiero saber Para preguntarte si quieres lo mismo ¡Eh, oh! Si andan duendes por ahí ¡Eh, oh! Yo los voy a hacer salir ¡Eh, oh! Si andan duendes por ahí ¡Eh, oh! Yo los voy a hacer salir ¿Dónde se esconde los sueños que me hacen soñar? Tal vez te esconde los sueños que me hacen soñar? Tal vez te esconde los sueños que me hacen soñar Cállate, cállate, mermuada o barro, sopa, con los hijos de mis lentes, yo quiero saber, para preguntarle si tienes desigual. Cállate, 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 cállate. Cállate, cállate. Cállate, cállate. Cállate, cállate. Baby, eres baby, eres de mi mismo Baby, eres de mi mismo De mi mismo, baby, baby Eres de mi mismo, baby, baby, baby No sé que me digan cosas No me digan cosas, no 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 me digan cosas Personaje de mi cronocía Baby, eres, baby Este mismo, baby Eres, baby Este mismo, baby Baby Es, este mismo, baby Baby, baby Este mismo, baby Este mismo, baby Este mismo, baby Este mismo, baby Baby, baby Eres una poesía Una leyenda Personaje de mi cronocía Baby, eres, baby Este mismo, baby Eres, baby Eres, este mismo, baby Baby, eres, este mismo, baby Baby, baby Eres, este mismo, baby Este mismo, baby Este mismo, baby Tú eres el mismo que estés 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 No hay un alma de en casa, quizá que te conozcas, que no quieras desganar. No hay fotos en la cara, no hay cartas perfumadas que me atrevan a destrozar. No hay coche que no llegue sin que salga a la ventana y alguien que me ve se empiece a burlar. No hay palabras, no hay palabras, no, 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 no hay. No hay, no hay comida que quiera probar, no hay pared que pueda pasar, que no me haga sentir soledad. No hay, no hay. Y es que no hay algo que me pueda ayudar, no hay algo que no me haga llorar. No hay un alma de en casa, quizá que te conozcas, que no quieras desganar. No hay fotos en la cara, no hay cartas perfumadas que me atrevan a destrozar. No hay coche que no llegue sin que salga a la ventana y alguien que me ve se empiece a burlar. No hay palabras, no hay palabras, no hay palabras, no, 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 no hay. Muchísimas gracias. No hay, no hay una. Por un campeón, por un helado Y no me importa lo que me digas Si mi crítica no me castiga Totalidad, yo soy el gran perjudicado Oh, 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 oh ¿Quién me quieres en este helado? Oh, 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 oh Por un campeón, por un helado Y no me importa lo que me digas Si mi crítica no me castiga Totalidad, yo soy el gran perjudicado Pero cuando bailas la noche entera Y te mueves en cogera Hay café recién sacado Y si te pasas de la frontera Aquí se vuelve la fiera Y el café se vuelve helado Oh, 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 oh ¿Quién me quieres en este helado? Por un campeón, por un helado Oh, 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 oh Y no me importa lo que me digas Si mi crítica no me castiga Por un campeón, por un campeón, por un helado Oh, 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 oh Y no me importa lo que me digas Y yo, 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 oh Oh, eh, oh, eh, oh, eh Oh, ay, oh, eh, oh, oh Oh, eh, oh, eh ¿Qué me entiendes? ¿En toda la? Oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, ah Nunca te empujere cladado No importa donde le digas Si te critican o no te castigan Total igual yo soy el gran perjudicado Oh, 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 oh Nunca más por un helado, no me importa lo que me digas, si te criticas no me castigas Total igual yo soy el gran perjudicado oe, oe, oe 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 quien me tiene sentad a oe, oe oe, 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 oe nunca andé por un helado y no me importa lo que le digan si me critican o me castigan yo soy al igual que soy el gran perjudicado oe, 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 oe oe quien me tiene sentad a oe, oe oe, 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 oe ¡Un café por un helado! Muchísimas gracias, Mujito. Gracias. En ese amanecer eres un mirado y yo buscándote perdido en soledad y así sin ti qué difícil vivir tu lento se me fue sin una explicación dejándome caer en la desolación y aquí sin ti podría morir si pudiera volar a su fin y a la luz de tu universo mi esperanza descubrí en ti solo en ti en ti si pudiera si pudiera volar hacia ti y a la luz y a la luz mi esperanza descubrir en ti solo en ti solo en ti si pudiera volar hacia ti tocaría tocaría el horizonte dejaría de existir de existir con ti hasta el fin lindas 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 y esta ansiedad debe regresar con ti tenga lindas lindas marav� confinement Gracias por ver el video.